Ok, va que va, chicos. Vamos a comenzar con algunos conceptos básicos de comercio electrónico. Sí, ya están despiertos, ¿no? Obvio, claro. Aunque utilizan básicamente las mismas herramientas físicas. Es decir, redes de datos, computadoras o equipos para transmitir información. El comercio electrónico es el proceso de venta de productos y servicios a través de redes de datos. Ustedes ya traen una definición de comercio, que básicamente es un proceso de venta, ¿no? Entonces, ahora, simplemente, si es electrónico, va a ser utilizando redes de datos. Componentes de hardware que te permiten transmitir información. Esta información se transmite a través de redes de datos, ¿va? El marketing digital es diferente y este se utiliza para captar y fidelizar clientes. Entonces, uno es la venta propiamente dicha y el otro está enfocado a captar clientes. De hecho, tú puedes que en tu negocio solo utilices alguno de los dos. Puede que te dediques a hacer marketing digital, pero tu producto o tu servicio lo comercialices únicamente de forma física o al revés. Puede que tú estés vendiendo cosas sin necesidad de captar y fidelizar clientes. Puede que tu servicio sea un servicio que se usa solo una vez y se vale, ¿no? Pero, y no sé, pues igual por eso no necesitas captarlo, no necesitas hacer un cliente fiel, porque sabes que tu producto se va a vender solo una vez. ¿Va? ¿Qué productos se venden una sola vez, chicos? Los árboles navideños, puede ser. Los árboles navideños, de repente no. Digo, si lo vendes en general una vez al año, a veces. Digo, hay familias que lo conservan por 10 años. Entonces, ¿lo vendes una vez cada 10 años? Pero no siempre, ¿no? Aquí varía un poquito, dependiendo de las personas. Hay personas que efectivamente no compran un árbol de Navidad cada año, pero hay otros que sí. Pero, ok, va. ¿Algún otro producto, chicos? ¿Casas o bienes inmobiliarios? Los bienes inmobiliarios, sí, en general, se compran una vez en la vida. Digo, poco es el sector de la población que compra o que tiene varias casas, ¿no? Otros nichosa tenemos, ¿no? Así de plano. Entonces, este, pues sí, podrían ser los bienes inmobiliarios. ¿Algún otro, chicos? ¿Algún software? O sea, es que se actualiza. Lo compras una vez, pero lo vas actualizando, ¿no? Este, no, en cuestiones de software, en los últimos años se ha ido dando una revolución respecto a la forma en que lo adquieres. Entonces, lo que es un boom ahora es la suscripción. Y antes, tú comprabas el software, lo comprabas una vez, ¿sí? Pero no tenías acceso a actualizaciones. En teoría, esa es como la ventaja de comprar, perdón, hoy en día una suscripción que tienes como acceso a las actualizaciones que van saliendo, ¿no? Pero en general, el software hoy en día utiliza más suscripciones que compra como tal. ¿Va? ¿Algún otro producto, chicos? Tal vez podría ser una mesita de madera que dura mucho tiempo. Si es madera buena, como pino, no sé. Podría ser. Podrían ser ciertos, no sé, como muebles, ¿no? Duraderos. Digo, ya las cuestiones, no sé, de que tú lo quieras cambiar por tu gusto, porque cambias de muebles cada año, ya es distinto. Pero, pues, sí, hay cosas que se compran una sola vez en la vida. ¿Cómo, por ejemplo, tú planteabas, Yesenia, esa vitrín, esa mesita? Yo les planteo o se los traslado a una vitrina, de esas vitrinas que tienen las mamás. Bueno, no sé si las mamás modernas, como sus mamás las tengan todavía. En la casa de mi hermana, pues, ya no hay. Pero, este... Pues, sí, igual, y si van con sus abuelos, pues, sí, ¿no? Como que en el comedor siempre hay una vitrina que lleva años siendo la misma vitrina en donde siempre guardan como trastes, este... Y nunca se acaba. ¿No? Son como productos que compras una sola vez en la vida. Cuéntenme, ¿en sus casas hay? Sí. 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 Hasta por ese chiste de stand-up, ¿no? Quizás si yo tuviera un poco más de gracia hubiera podido armar un chiste de eso, pero... Pues, creo que no comí payaso el día de hoy. Pero, bueno. Ok. Entonces, recordando, comercio electrónico, proceso de venta de productos a través de redes de datos. Marketing digital es el que utilizan para captar y fidelizar clientes. ¿Va? ¿Dudas? Son dos conceptos. Espero que todavía no tengan dudas. Va. Ok. Ahora, vamos a ver cifras. ¿Cuántos compradores online había en el mundo para 2015? Chéquense. Compradores en línea, por ahí de Gran Bretaña, teníamos 42 millones, que representaban el 66% de la población. No sé, en Canadá teníamos 18 millones, que representaban el 50% de la población. En Estados Unidos nos vamos a 181 millones, que representaban el 57% de la población. En Polonia teníamos 20 millones, que representaban el 51%, Países Bajos, 49% con 8 millones. Suecia, el 70% y son 7 millones. ¿Va? En donde estaba un proceso bajo era, por ejemplo, en España o en Italia, donde tenían 15 y 12 millones respectivamente, que representan el 32 y el 20% respectivamente. En general, en Europa, tenían a 179 millones de personas comprando a través de Internet. y estos 179 millones representan el 47%. Esto a cifras de 2015. México, en ese entonces, pues todavía no estaba como, digo, sí ya se hacían transacciones, sí ya existía Mercado Libre, sí ya existía Amazon, pero pues no tenía el boom que tiene ahora. Actualmente, pues todas estas cifras han estallado a partir de COVID. Entonces, estadísticamente no mediríamos o no deberíamos medir sin realizar algún ajuste las cifras del año pasado, porque representan datos atípicos. Y como ustedes vieron en sus clases de estadística el 4 y pasado, si tenemos datos estadísticos atípicos, debemos limpiarlos, debemos ajustarlos para que se adapten a curvas predictivas y podamos hacer buenas estimaciones. Si lo vieron, ¿no? Sí se acuerdan. Todos. No se acuerdan de nuestra poderosa maestra. Yo sé, o sea, aunque sea en papel, pero lo hicieron, ¿no? Yo sé que hacían estimaciones, que hacían pronósticos, presupuestos, este, no, 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 yo sé que, que sí la hacen en estadística, ¿no? Más que en base de datos, lo fuerte es estadística. Para todos. Ok. Finalmente, podemos ver las ventas al pormenor que se han realizado en línea a través de 2014, 2015 y 2016. Creo que aquí, lejos de ver qué países hacen o no más ventas, es bien claro que cada año las ventas han ido aumentando. ¿Va? Se han ido aumentando aquí durante años flojillos, pues imagínense ahorita cómo fue el incremento con, pues esto de la pandemia, ¿no? El gasto medio anual por comprador otra vez de 2014 y previsiones para 2015. Chéquense. ¿En cuánto anda un euro ahorita, chicos? Chicos. Es que no me escucho. Ok. ¿Y el dólar? Más de mil veintiún pesos. Ok. Ahí se va, ¿no? Entonces, ok. Va. Entonces, las previsiones para 2015, pues eran de el gasto en Gran Bretaña de mil cuatrocientos euros por persona. ¿Va? Era, es de los más altos. En Estados Unidos, mil trescientos veinticinco, el promedio para Europa en novecientos setenta euros. Entonces, imagínense, novecientos setenta euros por persona. Estamos hablando por ahí de dos mil pesitos por persona, ¿no? Si, si convertimos a pesos mexicanos. Pero, pues ya, si estás hablando de millones de personas, pues te conviene, ¿no? Ah. transacciones estimadas por país. ¿Va? O sea, ¿cuánto estás haciendo en cada compra? Por ahí, Canadá, en dos mil quince, estaba haciendo, en promedio, trece compras por comprador al año. Y cada compra estaba estimada por ahí de setenta y un euros. Estados Unidos estaba haciendo quince compras con un promedio de ochenta y cuatro euros por compra. Entonces, si se dan cuenta, son como compras no tan grandes, pero si te está haciendo, si te están haciendo quince compras en promedio, pues estás hablando de que te están comprando, te están haciendo más de una compra por cada mes en promedio. Lo cual, pues ya es bueno, ¿no? Francia, su promedio de compra era de casi sesenta euros con un promedio de dieciséis compras. Y nos vamos a Gran Bretaña que no tenía la compra más cara, pero sí un mayor número de compras. Por persona, bueno, más bien por comprador, te estaban haciendo veintiún compras. Estás hablando de casi dos compras por mes. Entonces, pues está como padre, ¿no? Y esto era dos mil quince. Ahora, situaciones interesantes. Ventas físicas contra ventas en línea. De dos mil catorce a dos mil quince. En Alemania, las ventas físicas disminuyeron. En general, en todas, las ventas físicas disminuyeron y las ventas en línea aumentaron. aumentaron. Y estamos hablando nuevamente de dos mil catorce a dos mil quince. Cuando todavía no había COVID, entonces nuevamente con COVID todo esto se dispara. Ahora, hasta la comida la vendemos a través de internet. Finalmente, son ventas en línea. entre las los países donde hubo más disminución pues están Alemania con el 1.8%, Gran Bretaña con el 2% y Estados Unidos con el 1.9%. Los mayores incrementos se los llevan Alemania con el 23%. Quizás Italia con un crecimiento del 19%. Polonia con el 20% de crecimiento y en general Europa, la Unión Europea con el 18%. ¿Va? Medios de pago aunque parezca raro, en general la tarjeta de crédito es el medio de pago preferido en Estados Unidos, Canadá, Francia y Gran Bretaña. Tarjetas de crédito y prepago se utilizan con España e Italia. Aquí las tarjetas de prepago en realidad a México pues empezaron a llegar que hace un año, quizás dos años ahorita ya ves como muchas mucha promoción de tarjetas prepago con las que puedes comprar en línea sin tener una cuenta bancaria como tal. ¿No? Y pues hasta hace algunos años no veíamos eso. Entonces digamos que vamos un poquito retrasadones para variar. Transferencias bancarias. todavía hay quienes usan transferencias bancarias y pues es principalmente Alemania, Países Bajos y Suecia. Bueno, sí, transferencias bancarias sí me cuadra, son pagos SPAGE, ¿no? Está bien y son pues vistos al momento. efectivo contra reembolso. Este, el principal país que está prefiriendo esta situación o que la prefería por ahí de 2015 pues es Polonia. ¿Va? Entonces está interesantón ver cómo cada país tiene sus distintos medios de pago. aquí en México por ejemplo depende qué compres, ¿no? Si vas a comprar no sé en Mercado Libre Amazon sus tarjetas de prepago o este crédito no sé en Mercado Libre se puede pagar por Paypal creo que no ¿verdad? Tampoco se puede pagar en Oxxo ¿sí? ¿De qué? Sí, sí se puede en Paypal perdón en Mercado Libre sí se puede pagar en Oxxo ¿verdad? Sí pero digo igual si tiene negocios tipo Nenis entonces ahí el método de pago por excelencia es el contrarreembolso ¿no? ¿Cuántas de ustedes venden o cuántos de ustedes venden así tipo Nenis? no tienen que levantar la mano o levantan la mano para decir yo es para hacernos promoción para que nos pregunte a cada uno ¿qué vendes? y ya profe cuerpo mate cuñaquí vendes este rosarios ¿no? ya profe ok bueno Iñaki tú tú vendes así tipo Nenis ¿no? entregas en punto intermedio sí entonces pues el pago es contrarreembolso ¿no? va este chéquense este artículo de 2016 de El Mundo si ubican El Mundo ¿no? periódico español bueno si no pues ahí chéquenle ¿va? entonces la burbuja de las tiendas online el 85% de las tiendas en línea cierran antes de los dos años ¿va? entonces poner una tienda es que es que es como como la complejidad que encierra lo simple es tan fácil poner una tienda en línea que cualquiera dice yo me aviento yo la pongo pero es tan simple ponerla que lo que se hace complicado es mantenerla entonces imagínense un negocio donde el 85% fracasan y entonces aquí el reto pues es que ustedes pudieran poner su propia tienda y formar parte del 15% que progresa entonces entonces de lo que este artículo te habla es de que a nivel mundial el 85% de las empresas o de las tiendas en línea con una inversión inferior a 10 mil euros estamos hablando de 200 mil pesos truenan antes de cumplir dos años el promedio de conversión es de 1% significa esto significa que necesitas tener 100 personas que entran a tu tienda para que logres una venta eso se está dando en las tiendas del 15% o sea en los que sí estén en los que sí progresan Iñaki tú vendes tus productos y entre otras cosas he visto que te promocionas a través de las historias de Whatsapp ¿cuántas personas ven tus historias y cuántos te compran por ese medio? me ven como 200 y me compran como 10 y eso es una tasa de conversión alta muy alta por cierto y estamos hablando si dices que te ven 200 y te compran 10 estás hablando que de un 5% más menos ¿no? entonces pues ya cuando sales a internet de repente es lo que pasa que la gente ve estadísticas y dicen es que están entrando mil personas a mi página web ¿cómo es posible que nadie me compre? pues sí así es esto ¿cuántas cuando ustedes compran un producto cuántas páginas visitan y a ninguno le compran entonces ¿qué les hace pensar que una persona que va a visitar su página les va a comprar a ustedes? es lo mismo ¿no? va de ida y de regreso quienes tienen tienda física ¿cuántas personas entran? ¿cuántas te preguntan? ¿y cuántas te compran? y eso es una tienda física tienes el producto enfrente es más fácil enamorarte en una página de internet está más abierta al público sí pero también estás más abierto a que entren y no te compren entonces esa es la parte que hay que trabajar el producto ya lo tienes hay productos que se venden solos pero no todos los productos son así ¿va? ahora tiendas las tiendas que están vendiendo productos novedosos que no tienen el respaldo de una marca o sea productos de emprendedores y cositas así requieren más visitas imagínense si un producto ya conocido requiere que 100 personas lo vean para venderse una vez ahora un producto nuevo requiere entre 200 y 300 tenemos que triplicar el número de visitas en nuestra página web y la otra tenemos que competir contra los grandes vendedores tenemos que competir contra Amazon tenemos que competir contra Mercado Libre que aquí en México son como de los grandes dependiendo del tipo de productos que vendas tienes que competir contra Liverpool Sears hay no sé Suburbia depende que vendas de repente tienes que competir hasta con Coppel ¿no? entonces aquí el reto chicos no va a ser que ustedes hagan una página web la página web se la avientan en una sentada bueno en una patadita ¿no? el reto de adeveras es conseguir gente que no sean sus amigos y que entren ese es el verdadero reto ¿va? vamos a ir viendo las herramientas que pueden utilizar pero pues básicamente de eso va todo el curso entonces conceptos importantes para vender en internet valor medio de la compra ¿va? el valor medio de la compra depende del tipo de comercio electrónico que estén vendiendo pero en general si venden productos electrónicos el promedio estará en por ahí de los 270 euros si venden productos de salud por ahí de los 56 euros servicios pues hasta 103 euros moda como ropita y joyería y no sé rosarios cosas así por ahí de 75 euros productos infantiles 58 euros ¿va? promedios de conversión es decir ¿cuánta gente necesita entrar a tu sitio para que se realice una compra? si el producto o el negocio es nuevo y no tiene una marca la tasa de conversión oscila entre el punto 35 y punto 5 por ciento es decir de repente necesitas hasta 300 personas entrando para que logres una venta ¿ok? dispositivos para compras pues aunque el dispositivo por excelencia para hacer compras es el celular también depende mucho de qué productos compres ¿va? de repente pues si el celular es muy buena opción si vas a comprar como productos pequeños o cositas así pero no sé si vas a comprar piezas para tu auto y vas a entrar al autoson.com de repente se ve te queda más una compu ¿va? en gustos se rompen géneros en general a mí me gusta más entrar desde la compu a comprar en línea sobre todo si son cositas no sé tipo Liverpool que que tienden a ser un poquito más caras entonces pues en una pantalla de la compu ves mejor el producto puedes elegir mejor cuando es un producto baratón este pues desde el celular ¿no? solo compro lo que necesito y vámonos ¿va? ¿dudas chicos? no profe no profe no va ya los agarro despiertos o no mucho desde las 7 profe nomás usted piensa que estamos dormidos ay ajá bañados y todo ay ajá desayunado ay sí envidiosos y yo tengo que estar desayunando aquí a medias ¿no? qué feo caso ya sé caray por eso no sean profesores apenas les alcanza para una tacita de café es que este día se rifa porque es profesor y estudiante peor tantito imagínate y como yo tengo que pagarme los estudios apenas si lo que gano de la universidad se queda ahí mismo en la universidad caray es una inversión que me van a pagar más o como no porque estoy invirtiendo para usted ay claro que no ay nos lo obligaron a estudiar yo creo pues sí ni aquí porque si me quedo con el grado que tengo no voy a este después de un tiempo me van a decir ya no puedes dar clase gracias ¡Gracias!